Capítulo 8. ¿Para dónde voy? Destino. Enfrentando nuestra partida. Como médico y pastor, he tenido la oportunidad de acompañar a mucha gente en los últimos días y aún en las últimas horas de su vida. Con cierta frecuencia, esas oportunidades han facilitado la presentación del Evangelio a aquellos que están al final de sus vidas. En estos casos, me he podido percatar que la ansiedad y la incertidumbre tienden a ser experiencias comunes de aquellos que se encuentran al borde de la muerte. Por tal motivo, he sentido la necesidad de preguntar a mis pacientes u ovejas o ambas si hay algo que ellos temen ahora que sus días o sus horas se han cortado. Las personas suelen dar diferentes respuestas, pero una de las expresiones más comunes, incluso de parte de aquellos que confiesen ser cristianos, ha sido Tengo miedo. Ante esa respuesta, invariablemente, mi siguiente pregunta ha sido ¿A qué le temes? Generalmente, estas han sido las respuestas más comunes. A. Temo a la posibilidad de experimentar dolor cuando llegue el tiempo B. Temo a lo desconocido Y C. No creo estar preparado Estas aseveraciones me han dado la oportunidad para hablar sobre sus temores y tratar de brindarles una respuesta médica, seguida de una explicación y proposición espiritual, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Recuerdo de manera muy vívida una ocasión cuando conversaba con uno de mis pacientes. El había llegado a alcanzar el más alto rango militar de la nación. Entré a la habitación, lo encontré solo y le dije, Don Fulano, ¿podría hacerle una pregunta? Por supuesto, me dijo. A lo que continué. Usted es una persona que escaló posiciones de alto mando, se hizo un nombre, desarrolló cierta fortuna, tiene una familia numerosa y Dios le ha concedido el privilegio de vivir largos años. Quería preguntarle, ¿cómo se siente ahora, al final de esos años, después de haber alcanzado tantos logros? Él me respondió, me siento vacío. Le pregunté, ¿sabe usted por qué se siente así? Me dijo, no lo sé. Entonces pregunté, ¿quisiera saberlo? Claro, respondió. Eso me permitió compartirle el Evangelio. Mi paciente entregó su vida al Señor Jesucristo esa mañana y, posteriormente, dio evidencias de que su profesión de fe había sido genuina. La realidad es que el ser humano tiene el presentimiento de que no todo termina con la muerte. En su subconsciente, hombres y mujeres temen la idea de tener que presentarse ante un Dios a quien ellos o ellas nunca reconocieron. Por un lado, esto ocurre porque Dios puso eternidad en su interior. Eclesiastes 3.11. Por otro lado, Dios ha puesto su ley en el corazón de cada ser humano. Romanos 2. Esa ley habla de que existe algo, que trasciende este mundo. La siguiente historia ilustra lo que acabamos de decir. Como vicepresidente, George Bush representó a Estados Unidos en el funeral del exlíder soviético Leonid Bresnev. Bush se conmovió profundamente por la protesta silenciosa llevada a cabo por la viuda de Bresnev. Se quedó inmóvil junto al ataúd hasta segundos antes de que se cerrara. Luego, justo cuando los soldados tocaron la tapa, la esposa de Bresnev hizo un acto de gran coraje y esperanza. Un gesto que seguramente debe ser considerado como uno de los actos de desobediencia civil más profundos jamás cometidos. Se bajó e hizo la señal de la cruz en el pecho de su esposo. Allí, en la ciudadela del poder secular y ateo, la esposa del hombre que lo había dirigido todo, esperaba que su marido estuviera equivocado. Esperaba que hubiera otra vida y que esa vida estuviera mejor representada por Jesús, quien murió en la cruz, y que el mismo Jesús pudiera tener misericordia de su esposo. Después de la caída de Adán y Eva, ellos experimentaron muerte espiritual de manera inmediata y eventualmente experimentarían la muerte física, como en efecto ocurrió. Esta primera pareja pecó contra Dios al creer una mentira disfrazada. De verdad, por consiguiente, Dios los expulsó de su presencia. Dios los expulsó de su presencia. Los expulsó del huerto. Génesis 3, del versículo 23 al versículo 24. Conociendo que es en él que nosotros vivimos, nos movemos y existimos, Dios les había advertido de dicha muerte. Hechos 17, 28. Dada esta nueva realidad, la muerte espiritual y física de la raza humana, Dios tenía dos opciones, enviar a toda la humanidad a una eternidad de condenación o hacer algo para proveer un camino de redención. Dios, en su amor infinito, decidió hacerlo segundo y nos envió a su Hijo. Jesús, la esperanza de la humanidad. Jesús viene con una misión cuando se encarna. Salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Después de la caída, Adán y Eva terminaron en una condición muy diferente a como habían sido creados. Terminaron muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 1. Fuera del jardín. Génesis 3, 24. Sin vía de acceso a la presencia de Dios y con un pobre sentido de discernimiento para separar la verdad del error, debido a que sus mentes quedaron en oscuridad o entenebrecidas. Desde entonces, el ser humano ha estado buscando un camino a Dios, pero no al Dios creador, sino al Dios de su concepción. El ocultismo ha sido el camino para algunos. Los sistemas filosóficos han sido el camino para otros. El moralismo ha convencido a muchos de ser la vía para la que encontrarían aceptación delante de Dios. Lamentablemente, todos esos caminos terminan en el mismo lugar, en la condenación eterna. Muchas veces, aquellos que incurren en el mundo del oculto piensan que hay un conocimiento secreto solo disponible para algunos y que la salvación se obtiene a través de dicho conocimiento. Los gnósticos del segundo siglo y subsiguientes eran de ese sentir, como lo han sido muchos otros grupos a lo largo de la historia. Aquellos que abrazan ciertas filosofías piensan que la sabiduría del hombre es el camino para librarnos de la dificultad de este mundo, o concluyen que después de esta vida no hay nada más. Los moralistas, con frecuencia, piensan que al final el juez, Dios, pesará sus buenas obras versus sus malas obras, y concluyen que el balance estará a su favor. Sin embargo, esa es una conclusión a la que han arribado sin ninguna base y mucho menos lógica. Bien expresa el maestro de sabiduría, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverios 14.12, énfasis añadido. Por eso necesitamos prestar atención a la siguiente instrucción. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Proverios 3.5-7, énfasis añadido. Las cosas no son ciertas porque alguien las afirme. Necesitamos bases sólidas para creer cualquier postulado, y sobre todo si este tiene que ver con la vida eterna. Otros han abrazado una de las muchas religiones del mundo creyendo que el hacer buenas obras es fundamental para la salvación. En dichas religiones, sin excepción, la palabra clave es hacer. Solo en el cristianismo la palabra clave es hecho, o como dijo Jesús, consumado es. Juan 19.30 Lamentablemente, nadie hace buenas obras antes de conocer a Cristo, porque todas las facultades del ser humano quedaron manchadas o impactadas por el pecado. Su pensamiento, sus emociones, su voluntad, su habilidad para realizarse con los demás, relacionarse con los demás, y todo el resto de sus capacidades. Tal como Pablo lo revela en su carta a los romanos. Como está escrito, El hombre quedó incapacitado totalmente para desear a Dios, buscar a Dios y someterse a Dios. Por tanto, se requería de un sustituto que pudiera ser lo que nosotros no podemos. Adán violó la ley de Dios. Y la única manera de restaurar la relación con el dador de la ley era vía el cumplimiento de dicha ley. Lo cual era, y es una imposibilidad para el ser humano, por una razón muy sencilla. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Romanos 8, versículo 6 y 7 Con la caída, la voluntad del ser humano quedó esclavizada al pecado. Según Timoteo, capítulo 2, versículo 25 al 26 Y de ahí su incapacidad para elegir a Dios. Por esta razón, Dios nos envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó precisamente para cumplir la ley. Y al cumplirla, poder morir en sustitución nuestra, cargando nuestros pecados y pagando la pena por Él mismo. La noche antes de su muerte, Jesús claramente revela que Él era y es el único camino para la salvación. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, como único camino, excluye todos los demás. La verdad nunca tiene espacio para el error. A manera de ilustración, piense en esta realidad. Ningún banco acepta billetes falsos, por parecidos que sean al original. Sin embargo, si hubiera bancos de billetes falsos, estos estarían dispuestos a aceptar billetes verdaderos porque ellos sí tienen valor ante lo falso. Por eso, en religiones como el hinduismo, pueden aceptar a Jesús como un iluminado o una de sus múltiples divinidades. Porque en el error siempre habrá cabida para lo verdadero. La verdad no permite tal cosa y todo lo que es verdad excluye por definición todas las demás posibilidades en cualquier campo del saber. Jesús habló más claramente sobre esto cuando dijo, El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículos 7 al 10. El destino final del hombre depende de lo que esa persona haga con Jesús en esta vida. Depende de que él o ella crea en Jesús. Que él o ella crea que Jesús es la verdad que necesitamos creer. El camino que necesitamos para regresar al jardín, a la presencia de Dios. La vida que necesitamos vivir. En una sola frase, Jesús pone de manifiesto tres de los temas centrales del judaísmo. 1. El concepto del camino. La alusión a conocer el camino es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Moisés le suplica a Dios, Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Éxodo 33, 13. Moisés relaciona el conocer los caminos de Dios con el conocer el carácter de Dios. Claro, porque sus caminos revelan quién es él. Los caminos de Dios son santos, justos, soberanos, bondadosos, tal como él es. Cuando Moisés tuvo la obligación de quitarse las sandalias para acercarse a Dios, en ese mismo instante comenzó a comprender la realidad de los caminos de Dios. Esos son caminos de santidad. Por eso, después de que el pueblo adoró al becerro de oro, Dios amenazó con no seguir con ellos y enviar un ángel en su lugar. Éxodo 33 El camino a Dios era un concepto importante en la mente del pueblo hebreo. Cómo acercarse a un Dios que era temido y que el pueblo no podía ver, era algo desconocido, aún para el pueblo hebreo en ausencia de Cristo. El judío estaba muy consciente de la necesidad de encontrar el camino a Dios. Aún Moisés, que hablaba con Dios como un amigo, habla con otro amigo, no conocía los caminos de Dios o no los entendía. Y de ahí su petición que vimos anteriormente. Un camino es algo que une dos puntos o que lleva de un lugar a otro. Esto es exactamente lo que Jesús es, la persona que une al hombre con Dios. La persona que lleva al hombre del mundo de tinieblas al mundo de la luz. Es la persona que lleva al hombre de su condición de esclavo a su condición de libertad. De ser huérfano será adoptado. De la muerte a la vida. Por eso Jesús es llamado el camino. La gente rechaza la idea de que Cristo sea el camino, porque cada cual quisiera construir a su manera su propio camino para llegar a Dios. La criatura continúa interesada en ser independiente del Creador. Si tuviéramos 100 caminos distintos dados por Dios para llegar a Él, estoy segura de que encontraríamos ese número restrictivo y exigiríamos al menos uno más, ideado por nosotros. 2. El concepto de la verdad. Nota ahora cómo el salmista entrelaza el tema del camino con la verdad. Enséñame, oh Señor, tus caminos, andaré en tu verdad. Salmo 86, 11. El camino de regreso a Dios es el camino de la verdad. Adán y Eva fueron expulsados del jardín por haber creído una mentira. El regreso requeriría recobrar la verdad. Por eso, Cristo no solo dijo ser el camino, sino también dijo ser la verdad. Cristo no vino solo a decir la verdad, sino que también vino a personificarla. De esa forma, hermanos, cuando hacemos un compromiso con Cristo, hemos hecho un compromiso con la verdad en todas sus dimensiones. Esto debería hacer que mentir sea algo prácticamente imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que cada vez que mentimos estamos representando el mundo de las tinieblas en vez del mundo de la luz. La verdad no puede ser definida en base a sentimientos, sino en base a la persona de Jesús. Tenemos un compromiso con la verdad aún en las cosas más pequeñas. Cristo definió su misión aquí en la tierra en torno a la verdad cuando estaba siendo juzgado frente a las autoridades romanas. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha a mi voz. Juan 18, 37 El concepto de la vida Además de ser el camino y la verdad, Cristo dijo ser la vida. Recuerden que cuando Dios creó a Adán y Eva, el texto del Génesis señala que en medio del huerto había un árbol del cual ellos no podían comer. ¿Recuerdas el nombre del árbol? El árbol de la vida. Y un segundo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primer Adán perdió la vida al desobedecer. Ahora, en el segundo Adán, el hombre recobra la vida. Es increíble notar que en el huerto del Edén, Dios prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y comieron. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo se ofrece como el pan de vida, del cual todos podemos comer y nadie quiere comer de él. El ser humano es rebelde. Cuando se le prohíbe comer, come. Y cuando se le invita a comer, no come. Es como si el hombre no tolerara recibir órdenes. Antes de la caída, Adán y Eva tenían acceso a Dios. Pero al pecar, se desviaron y perdieron el camino de regreso. De aquí que sea tan importante el que Cristo haya venido a ofrecerse como el camino. Al pecar, Adán perdió la presencia de Dios. Adán sabía de la existencia y de la necesidad de Dios. Pero había perdido el mapa para regresar. La solución era una persona que hubiese venido de la gloria, que conociera el camino y nos lleve hasta allá. Y esa persona es Jesús. De ahí sus palabras. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3.13 El ser humano estaba perdido, muerto espiritualmente hablando, sin rumbo, sin camino de regreso y ha entretenido con mentiras con apariencia de verdad. Pero Dios Padre proveyó la solución. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Esa es la oferta de Dios. Pero dicha oferta no parece tan atractiva hasta que el hombre entiende una verdad que aparece en el mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan. Justo antes de finalizar, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3.36 Nota que este último texto no afirma que el que no encuentra al Hijo es condenado, sino que el hombre nace condenado y para salir de su estado de condenación necesita la obra redentora de Jesús. El significado preciso de la salvación. ¿De qué estamos siendo salvados? Es importante entender con claridad este pasaje que acabamos de citar para poder corregir una idea de en cuanto a la salvación que suele estar en la mente de muchos que se denominan cristianos. Cuando hablamos de la salvación del ser humano, ¿a qué nos estamos refiriendo o de qué estamos siendo salvados? La Biblia enseña que somos salvados de la ira de Dios. Muchos piensan que somos salvados de Satanás, lo cual es completamente errado. Dios nos salva de él mismo. Dios me salva de Dios, de su ira, de su condenación, que ya pesaba sobre mí al momento de nacer. Dios manifiesta su gracia para salvarme de su ira y de su justicia, porque él es el que envía al pecador al infierno. Comprender esto es vital para tener un entendimiento correcto de la salvación que Dios ofrece. Muchos piensan que es injusto que Dios envíe al infierno a aquellos que no han escuchado el Evangelio. Entonces se preguntan, ¿qué pasará con aquellos que viven en poblaciones aisladas y que no han recibido la revelación de quién es Jesús y de su obra? ¿Cómo es posible que Dios los condene? El pensar de esta manera revela que no se ha entendido que Dios no nos condena en el futuro por no haber abrazado el Evangelio, sino que nosotros ya nacimos condenados por nuestro pecado. El reconocimiento de Cristo como salvador y redentor quita la condena que ya pesaba sobre nosotros, porque ya estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2.1 Por lo tanto, el que rechaza al Hijo y su obra permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Qué significa creer? Para Juan, creer no es meramente afirmar que Dios existe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3.36 Para Juan, creer es obedecer. La desobediencia es incredulidad. La epístola de Santiago deja ver que es posible creer sin obedecer, pero esa no es la forma como Juan usa el verbo en Juan 3.36. Santiago señala, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.19 Jesús declaró, por sus frutos los conocerán. Mateo 7.16 Sin obediencia no hay fruto y sin fruto no hay salvación. Los frutos son la evidencia de una verdadera salvación. Es imperativo que examinemos nuestros corazones para ver si realmente hemos sido salvados. Cuando Cristo nos salva, nuestro fruto lo revela porque somos hechos nuevas criaturas. Las preguntas más importantes sobre la vida no son meras curiosidades filosóficas, son un asunto de vida o muerte. La palabra conocer es usada 141 veces en el Evangelio de Juan, pero no siempre tiene el mismo significado. De hecho, hay cuatro niveles diferentes de cómo podemos conocer de acuerdo con lo que Juan describe. El primer nivel de conocimiento es simplemente el saber un hecho o un dato. El próximo nivel tiene que ver con entender la información. Por ejemplo, yo puedo saber que la velocidad de atracción o de aceleración de la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo y no entender esa información, pero otros no solo conocen ese dato, sino también entienden las implicaciones de esa información. Cuando entiendo la información, tengo un segundo nivel de conocimiento. Ahora, si el avión se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso y yo muero porque no me puse el cinturón de seguridad, entonces yo perecí conociendo cómo opera la fuerza de gravedad en una caída, pero sin hacerle caso al piloto cuando me ordenó colocarme el cinturón. Así ocurre en el mundo espiritual. Usted puede conocer los hechos y saber que Jesús vino a ofrecerse como el único camino y aún así no alcanzar salvación. Hay un tercer nivel de conocimiento que implica una relación. Implica el creer en alguien y seguir sus pasos. Ese nivel de conocimiento sí trae salvación cuando aquel a quien sigo es Jesús. Pero hay un cuarto nivel de conocimiento que implica conocer a alguien profundamente, fruto de una relación estrecha con esa persona. Si usted es amigo del piloto, en el ejemplo que les di después del aterrizaje, podrá sentarse con él para que le explique con detalle el aterrizaje. Cuando experimentamos este cuarto nivel de conocimiento con relación a Jesús, finalmente podemos experimentar la paz que trasciende todo entendimiento. A este nivel de conocimiento es que Pablo alude en Filipenses 3.10 cuando señala que quiere conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Los discípulos habían experimentado los tres primeros niveles de conocimiento de Jesús, pero aún no tenían paz. De ahí las palabras de Cristo en el aposento alto. No se turbe su corazón. Juan 14.1 Pedro, el impulsivo, había preguntado, Señor, ¿a dónde vas? Juan 13.36 Jesús le respondió que no podía acompañarlo en ese momento, pero que lo haría después. Sin embargo, Pedro no pudo controlar si respondió, yo daré mi vida por ti. Juan 13.37 Pero no conocía que sus emociones le traicionarían. Quizás ese sea tu caso, que hoy tienes mucho fuego por Dios, pero mañana le traicionarás. Si ese es tu caso, tus emociones aún necesitan conocer a Cristo en el sentido más profundo del que hemos hablado. Tomás, el incrédulo, pregunta, ¿cómo vamos a conocer el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas? Juan 14.5 Tomás tal vez pensaba, si nos dice a dónde va, le creeremos. Tomás, no era cierto. Tomás, aún después de su resurrección, Tomás se negó a creer. Tomás no sabía lo incrédulo que era, pero Dios se lo revelaría. Y algunos de nosotros, aún siendo cristianos, somos incrédulos. Y por eso vivimos con tanta ansiedad y preocupación. Si eres como Tomás, aún vives a nivel de ver para creer. Necesitas conocerle mejor hasta que puedas creer, no por vista, sino por su palabra. La vida cristiana está diseñada para ser vivida por fe y no por vista. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Juan 20.29 Felipe, el pragmático, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14.8 En otras palabras, Jesús, deja de filosofar y de hablar en parábolas y vamos al grano. Jesús, muéstranos al Padre y eso será suficiente esta noche para despejar este aire tan pesado que se ha creado. Jesús le responde que el problema es que Él ya le había revelado que Él y el Padre son uno. Y quien le ha visto a Él, ha visto al Padre. Con esto, Cristo no les estaba diciendo que Él y el Padre son una sola persona. No, son dos personas, pero lo mismo que el Padre tiene, lo tiene Jesús. Jesús, la misma santidad, la misma veracidad, la misma gracia, el mismo amor, la misma justicia, la misma sabiduría y el mismo perdón de pecado. Ellos no iban a encontrar en el Padre algo que no habían encontrado en el Hijo. Más adelante, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Juan 14.22 Con esta pregunta nos damos cuenta de que los discípulos comenzaban a despertar al hecho de que Dios había hecho una elección y que, por razones que solo Dios conoce, Él no se manifestó a todo el mundo. Los discípulos disfrutaron de una revelación especial y eso es parte de la soberanía de Dios. Jesús respondió una pregunta tras otra porque sabía que estaban confundidos. Felipe, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Juan 14.11 Con esto, Cristo trataba de recordarle sus milagros como evidencia de que Él era quien dijo ser. La conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes, los leprosos que habían sido sanados, los ciegos que ahora veían, los cojos que caminaban, los endemoniados que ahora estaban libres, su caminata sobre las aguas, entre otros. Cristo probó con hechos lo que predicó en palabras. Cristo le envió una respuesta similar a Juan el Bautista cuando éste dudó y envió a sus discípulos a hacerle preguntas a Jesús. Y llamando a Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, curó a muchos de enfermedades, aficiones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos santan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7, versículos 19 al 22. Jesús afirmó que sus obras y milagros confirmaban que él era el Mesías anunciado. Él define el destino y la eternidad de todo ser humano de la siguiente manera. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Juan, capítulo 5, versículos 21 al 25. Juan, capítulo 5, versículos 21 al 25.